Jari Franco Si quieres, cámbiate toda la historia Quédate con la victoria Di que fui yo el que falle No importa si ahora quieres alejarte Porque yo sé que más tarde seguro vas a volver Primero dices que mis besos ya no te hacen falta Y luego buscas mi atención Ponte de acuerdo con tu corazón Un día me amas y al otro día me odias Un día me escribes pero al siguiente me ignoras Niña decídete si estamos mal o bien Porque con esto loco me vas a volver Un día me amas y al otro día me odias Un día me escribes pero al siguiente me ignoras Niña decídete si estamos mal o bien Porque con esto loco me vas a volver Te sales con unas amigas Les dices que yo te hago daño Pero a los cinco minutos Vas y me escribes del baño Voy a pensar que al final Puede que seas un poco bipolar Pero amor no me interesa no Porque yo te quiero igual Así diferente Eres la única en mi mente Con esa malicia y a la vez tan inocente Eres una mezcla de amargo con dulce de frío y caliente Y aunque no te tenga tampoco quiero perderte Un día me amas y al otro día me odias Un día me escribes pero al siguiente me ignoras Niña decídete si estamos mal o bien Porque con esto loco me vas a volver Un día me amas y al otro día me odias Un día me escribes pero al siguiente me ignoras Niña decídete si estamos mal o bien Porque con esto loco me vas a volver Un día me amas y al otro me odias Un día me escribes pero al siguiente me escribes Niña decídete si estamos mal o bien Porque con esto loco me vas a volver Loco me vas a volver